¡Ostias! Anda, mirad Uno roto Batido Corto Batido el de naranja Batido el del escudo Otra parte ahí marcada en rombo Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una partidaza jugando el modo de resurgimiento Es una auténtica locura este modo Y además, muchos me habéis dicho que probara el AK Sabía, sabía yo que era metal 100% este arma Porque es una auténtica locura Y yo lo que hago, mucha gente lo lleva de esta manera Lo lleva sin mira Pero yo tengo un problema que con este color y con este nuevo mapa Pues pierdo bastante a los enemigos cuando estoy apuntando sin mira Con las armas de Cold War Entonces, lo que hago es muy sencillo Le pongo la mira reflex de punto rojo Como estáis viendo en pantalla Esta es la clase que llevo el AK Y va estupendamente con sniper Es una auténtica locura De verdad Probarla Si metéis mochas Vuelan por los aires los enemigos Y nada, os dejo con la partida Suscribiros si no estáis Dejar me gusta al vídeo Y seguirme en Twitch Que estaré en directo Ahora mismo si estáis viendo este vídeo Un saludo Y nos vemos mañana Chau chau Qué guapo Pégalo, están aquí Pienes la caja Cuentos los dos No tiene compañero Están aquí Palante Son tres estos Van al camión, no me lo puedo creer Tengo F4 UAV enemigo No van a camión, eh Van a pata Vienen a pata Me tiro guard Un abatido Me tiro silencio mortal Quítame la marca Dos abatidos Uno roto Uno roto Un en bar, un en bar Bola Aquí hay un naranja Tengo gente ahí abajo Y le están pegando creo, eh Un equipo enemigo Creo que son ellos, eh Tengo un aereo, eh A una mala Si vienen a pusear Hola ¿Cómo no ha sido mucho? Lo han pelado Tengo que ir derecha, cheto He marcado un blanco Tienes que cubrirme ya Te miro Aquí tienes a uno Roto El otro aquí en este árbol Intento No, está roto, está roto Un tiro, un tiro Un tiro, bueno, ya está Me han salido del esto o no? Eh, yo a este les he matado, sí Pero tienen gulis Me refiero a que si ya sería compañero Me imagino que sí Para dar tiempo He matado a los dos yo Aquí hay uno, close amigo mío De nuevo Ya estoy muerto Oh pobre Vale Vale Están en rombo Subo ya Tienes amenazados dos, eh Sí, son ellos, están más o menos lejos ¿Dónde es rojo, rojo? Eso no puede ser amenazados dos A amenazados tres, eh Ignorad eso Están puseando, le tengo muy cerca Están puseando, le tengo muy cerca No lo puedo creer, me queda una bala tú No, tío, otro Ya está, muerto Ya está, muerto Joder My bad, my bad Me he puesto el remato Yo he fallado muchísimo, tío Bueno, me has tuneado No, no pasa nada Puedo coger ahora a fantasma Venga, ¿quieres balas de sniper este men? Pues lo tengo un poquito, crack Estos eran los delantes, juraría Joder El estadio imagino que habrá gente Mira la tienda de aquí abajo Voy a pillar un nuevo ¿Quieres pillar dos torres? Si no Estoy echada para estos seis Haga igual No, yo creo que nos vamos a tener que meter aquí ya Me voy Ahí en azul hay peña Me muevo Es a punto de sniper aquí Me muevo A punto de sniper, juraría Uno roto Batido No creo que lo mate Probablemente lo abatiré ¿Quieres algo? Me voy con una caja de muni Ahora, caja de muni No tengo nada Cuidate de torres No tengo nada Cuidate de torres Arriba tenemos dos, eh ¿Tú de arriba? Aquí arriba 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 ¿Lo he visto detrás de esta Beto? Da igual Hay uno con fantasma, eh Hay uno con fantasma, eh Hay una en el baño, el baño Tenéis en el baño Llelelelelelelele Hay de izquierda creo Más de izquierda creo que se ha ido Ha batido Ya se ha enterado la misma a la media, eh El compi A ver, ¿qué cojones? Me están disparando Me están cerrando de estadio Erroto Erroto Ha batido No tengo aérea Vale, vamos a avanzar a ver si nos la pegan Si nos la han pegado Estaba naranja Tienen que salir los vendas Blanco Creo que se van a enterar estadio Por ahí no sé qué van a hacer Voy a pillar el coche imagino ¿Quieres cruzar o pegarte con el estadio? No sé Muy pesado Me han tirado Que no lo desveo yo No va a servir mucho de si cruzamos Si quieres cortar a todo el mundo que tenga que venir Podemos A ver podemos pegarnos con el de aquí De izquierda hay muchísima gente Cuidado ha habido un tiro izquierda Sí, por ahí Voy a subir por aquí yo Blanco este men Tiene protección No, no, no lo tiene Vino por el molino, eh, creo Tener ojo Vino en la casa de azul Es un gully Otra party ahí marcada en rombo Que bueno, que no me ha cruzado nadie Vale, la ha tirado el compi Agente en la casa de naranja Por tu derecha Tiene otro por dentro Tiene otro, sale ya Muertos Tu chapas tú Me tampoco Muni más o menos Te tiro una, eh Toma, vente Bueno, ahora te la tiro Muni te puedo tirar, eh Tom ¿Y de sniper quieres? No, sniper va bien ¿Aquí hay gente abajo, creo? Solo, solo Ah, no Dos compañeros por aquí Por naranja Muy lejos, muy lejos Vale Eran dos Están pegando, eh Por ahí Ahí hay uno Corto Aquí hay un chocho montado Bueno, este Muchísimo lío aquí, eh Vale, uno Batido Uno a la izquierda Mala derecha Cruzando ya Te he visto Te he visto cruzar Roto Bueno Han reservado dos Hay gente en el edificio tocho Batido Edificio tocho Cierra arriba, sí Deberíamos coger esto, eh Se puede coger Se puede coger high ground, sí Es fácil El de enfrente también se puede coger ahora también Con la escalera de mano Vamos por aquí, en azul Miramos un poco izquierda Tenemos el inicio mortal, si quieres Vale Voy a meterme yo por aquí Le disparan a este men Están arriba, tú Arriba, arriba, arriba ¿Le tuneas? No, no, no Me he caído como un parbel Eh, ya no se puede hacer como antes, eh Han quitado la parabólica Ya no se puede subir Ha batido a uno Voy derecha ¿Qué te marcas? Están ahí detrás Son cuerpos, eh Sí, sí, sí Ha batido a uno, eh Tiene que estar ahí en la esquina Sí Ha salido, ha salido Ha batido Sí, bien Eso sí en este portal ¿Tú y yo? ¿Tiene compis? Sí, ha batido Otro en la tienda Justamente en la tienda En la tienda Vale Dos Batido Este tiene autorrección por cien Voy a comprar aquí Vale He dado blanco solo Quita chapas, tío Voy a comprar chapas Aquí hay chapas Nos cierra a nosotros Vamos a coger el high ground Sí, podemos cierra aquí Con escalera de manos, eh Subo yo Hay gente arriba Están pegando a este No sé de dónde Ya no hay pasta para ti Se han tirado, se han tirado Una batido de arriba Me matan, me matan ¿De arriba? Arriba, una batido Y una saltada A tu casa de la izquierda Al lado No No me lo he esperado para nada Aún no se tiran Aún no se tiran Le dispara a otro Está apuntando ¿Me apunta el de arriba o el de abajo? Sí, sí, el de arriba Todos Perfecto Al de arriba tiene que saltar ya Enfrente, frente, enfrente Enfrente se queda sin zona En breves Dispara un pesado Del otro lado Oh, tiene una puta skin Está sumado a derecha Tío, ¿cómo se puede ser tan pelma? Tuparla Solo, solo Dos solos Buenísima Un solo Buenísima Buenísima Fresco Bien jugado Bien jugado, eh Hemos pegado buenos mochotes Con el sniper Lo del sniper Lo del sniper L